Bailando bajo el sol Bailando bajo el sol Ya vimos, moviendo las ganas, acercate mire, que vamos a disfrutar, tú y la cana Bailemos en la playa, nuestros claves, para' ir solo blica Venga, suena la maría, su truca María, sube la maría, party a mi boca Besar tu boca, besar tu boca Quiero bailar con ti, otra vez que el boca Bailando bajo el sol, 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 sol Tú miras que yo adoro, yo soy un ballador Joder, 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 joder Joder, 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 joder Venga, quiero rock, venga, bailar Que seguimos la fiesta, la moneda, que yo como mi tema Yeah, sí, sí, baila de sol Llegados, bajos en la arena, sabriendo fruta, fresca, piel o bueno su sabor Vida de mango, jugando al sol, bailando, con mucha arena linda, goza maderero Bailando bajo el sol, 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 y mira que calor Oh, 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 yo sé tu bailador Oh, 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 vuelve tu puerto, la rica de su suelo, sigue el flow, flow, flow Bailando bajo el sol, 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 y mira que calor Oh, 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 yo sé tu bailador Bailando bajo el sol, sol, y mira que calor